Hola a todos, soy Hanushi y esto es un vídeo para relojes mecánicos. Hoy tenemos el fantástico Orient Triton en el canal. Antes de nada os enseño este reloj que llevo hoy, el Tour Black Bay. Ya hice vídeo, os dejo el enlace y bueno, qué comentar de este diver. Como dejo caer en el título, para mí es el mejor de la firma japonesa actualmente y es un reloj que me gusta, además de por su calidad, porque me recuerda muchísimo, comparte aspecto y calibre con el Orient Pro Saturation Diver, el mejor diver para mí que he hecho nunca Orient y un reloj muy fetiche para mí que nunca he tenido, no ya porque esté descatalogado, sino porque tiene un tamaño absolutamente masivo y era imposible para mí. Pero bueno, como digo, este Orient Triton es un relojazo, dentro de su precio es imbatible y creo que os va a gustar mucho. Así que comenzamos. Mientras os dejo las diferentes características técnicas y especificaciones del reloj en pantalla, me gustaría responder a la pregunta, ¿es el mejor diver actual de la marca? Para mí sí, porque si bien Orient, como viene siendo habitual en ellos, es una marca que tiene muchos relojes de buceo, muchos relojes catalogados como Diver, como pueden ser por ejemplo el Orient Mako, el Ray, el Kamasu o el Kano, incluso el King Diver que han vuelto a reeditar ahora. Estos relojes, si bien son muy buenos, para mí están un puntito por debajo de calidad del Triton, y es que además no están certificados como Diver, cosa que el Triton, sí, para mí, solo por eso ya, este es el mejor debe actuar de la marca. No meto en la ecuación a Orient Star, que si tiene unos Diver que considero superiores, pero bueno, este Orient Triton, y más por el precio, si bien el precio oficial es de cerca de 700 euros, se puede conseguir por menos de la mitad, es absolutamente imbatible y para mí el mejor de la marca. Aunque en el camino parece que van a aparecer nuevos Diver que quizás pongan eso en entredicho, ya lo veremos. Empezamos el análisis con el dial, el dial de este, modelo azul, tiene un ligero toque sunburst, más leve que otros Diver como el Mako o el Kamasu, pero también depende del azul de la incidencia de la luz. Para mí los sacados son muy buenos, los índices aplicados, la calidad general y la terminación es muy buena y desprende bastante sensación de calidad. Eso sí, es un dial un poco particular por la aparición de dos elementos un poco descentrados. En primer lugar, a la una, un indicador de reserva de marcha, y luego a las cuatro, incluso ligerísimamente descentrado, un datario fechador. A mucha gente no le gusta esto, consideran que hace que el dial sea asimétrico y descompensado. A mí todo lo contrario, me gusta mucho. En primer lugar, es un Diver de herramienta y creo que aquí la elegancia no es necesaria. En segundo lugar, le da mucha personalidad al reloj y va en la línea estética de muchos Diver históricos de la marca, como el Saturation o los M4s. A destacar también las excelentes agujas, perfectamente visibles y muy características, y que además tienen un toque cepillado horizontal de mucha calidad, que creo que también está muy bien y espero que se pueda apreciar en esta imagen semi-macro que he intentado tomar de las mismas. Sobre la reserva de marcha, como digo, hay mucha gente que la considera, primero, estéticamente inadecuada y segundo, que no es necesario en un reloj automático, pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que en un Diver es importante saber, aunque sea automático, si tiene reserva de marcha suficiente para hacer una inmersión, porque imagínate que estás abajo y tienes poca carga y se te para. O sea que yo creo que, si bien no es imprescindible en un Diver, tampoco va tan desencaminado. El reloj, la reserva de marcha, pues según se va cargando, cuando lo llevamos en la muñeca, pues irá subiendo, pero sobre todo podemos ver la acción de que suba la agujita, pues dándole cuerdas manualmente, como es un calibre con remonte manual, y como veis, pues en este caso la aguja sube muy rápidamente, y la verdad que es una cosa bastante curiosa, y a mí me gusta darle cuerda así, porque me gusta ver cómo sube la aguja. Como digo, una complicación que no es imprescindible, pero a mí me gusta, tiene su gracia, está en el ADN de la marca, y creo que queda muy bien, y está muy bien en este reloj. El Visear recuerda también mucho al del Pro Saturation, en este caso tenemos un insert de aluminio, de un azul más eléctrico que es de la esfera, y bueno, también a destacar el grip, que es bastante bueno, y está muy bien acabado, y permite accionar el bisel en unidireccional con bastante facilidad y de forma muy cómoda. Vamos a proceder a moverlo para que podáis oírlo. Es de 120 clics, y bueno, vamos a centrarlo bien, que luego hay mucho talibán de esto, y no quiero yo... Bueno, a destacar el fantástico grip que tiene, y a mí personalmente, como os digo, me gusta mucho el color azul de Visear. La corona está emplazada a las cuatro, como es habitual en muchos divers de la marca, y también en otras firmas japonesas, sobre todo Seiko. Bueno, tiene un anagrama de la marca, grabado a láser, yo hubiera preferido grabado, pero está bastante bien, y luego el mecanizado a la misma, pues también bastante divers herramienta. Tiene una gomita, que era típica en los antiguos divers Enforce de la marca, y bueno, en general está bastante bien. Los cubre-corona, como veis, bastante poco prominentes y discretos, me recuerdan mucho a los de la línea SKX, y como no podría ser de otra manera en un diver certificado, pues estamos ante una corona roscada. Poco más que mencionar, cómoda de accionar, no molesta en la mano, y luego personalmente me gustan mucho las coronas en los divers a las cuatro, o sea que en este aspecto, pues, fenomenal. Sin duda, uno de los puntos fuertes del reloj, y una ventaja, sobre todo los divers japoneses de precios similares, es que en este caso lleva un zafiro, y como veis, un zafiro plano, que además queda bastante protegido por el insert del bisel, un zafiro en vez de mineral, y eso pues le añade una resistencia a arañazos, que otros divers, como digo, japoneses de precios similares, pues no tienen. Además, el antirreflejo del zafiro, aunque en estas imágenes no se aprecie bien, porque estoy en exterior y es un día muy nublado, es decir, que está bastante bien para un reloj de su precio, y ya podrían otras marcas más caras aplicarse el cuento, Hamilton, no lo digo por ti, pero bueno, y en general está bastante bien, y creo que es un puntazo poder disfrutar de un zafiro de esta calidad. La trasera es ciega, pero dispone de un grabado, un grabado de bastante calidad, con el anagrama de la marca, lo cual es de agradecer, pues normalmente en muchos relojes de este precio hacen un grabado láser, que a mí me gusta bastante menos, que queda peor y además tiene una durabilidad en el tiempo, pues más corta. Así que en este caso, muy buen trabajo por parte de Orien, una trasera discreta, pero de calidad. Vamos con el brazalete, el brazalete de stock de relojes de tipo Oyster, es un brazalete muy muy similar a los que nos podemos encontrar en otros drivers japoneses, como pueda ser un Seiko Tortuga o un Seiko Samurai, tipo Super Oyster, finito, no muy contundente, cepillado, cepillado tiene bastante calidad y bueno, en general no es muy pesado, resulta cómodo, y tiene además estos pequeños orificios que facilitan el intercambio del brazalete por otros brazaletes o correas, y en general está bastante bien, como digo, muy en consonancia de relojes rivales en precio, los laterales como vemos están pulidos a espejo, pero si tuviera que destacar algo negativo, es que el cierre quizás está un poquito por debajo de la calidad general de tanto el brazalete como sobre todo el reloj. Es un brazalete de doble cierre, como veis, de botón y de presión, pero tiene esta parte de chapa, que esto yo creo que no es admisible hoy día y sigue pasando en muchos drivers japoneses todavía, de Seiko, de Ori, creo que hoy en día habrá que montar ya cierres macizos, porque siendo totalmente funcional y lo que quieras, y vale, tiene también extensión de buceo, pero es que eso cuesta cuatro duros un cierre en condiciones más macizos, que desde luego te daría una sensación de solidez mayor, y bueno, sin ser un pero eliminatorio, creo que en este caso tienen que trabajar, y es una de las peores cosas, por no decir la única mala que le veo a este reloj. Pero bueno, si eso no es un problema para ti, como digo, es un brazalete de calidad y cómodo. En cuanto al lumen, el reloj es muy muy top, aquí veis que incluso en una habitación con una iluminación normal, empieza a iluminarse de manera bastante notable, y si ya nos vamos a un entorno de oscuridad, pues el reloj es directamente una linterna, y destaca mucho tanto la potencia del lumen, como la durabilidad del mismo, y desde luego está a la altura de los mejores del mercado en este aspecto, que suelen ser Seiko u otras marcas específicas de drivers. El Calvary, como ya he mencionado anteriormente, es el mismo que lleva un reloj de 1000€, como el Pro Saturation Deaver, es el 40N5A, un señor calibre con 21.600 alternancia, 22 rubí, 40 horas de reserva de marcha, y por supuesto, parada de secundario y remonte manual. Es un calibre que la gente que ha disfrutado de él, destaca que además de ser durable y resistente, pues suele venir muy muy, con mucha precisión de casa, y en general la gente que ha disfrutado de él, suele hablar muy bien del mismo. Con respecto a la caja, esta es más compacta de lo que las especificaciones y números a priori podrían decirnos, como ahora veréis. Tiene una anchura nominal de 43,4 milímetros, que puede parecer mucho, pero como ya lo digo, no lo va a ser. Luego tenemos una anchura de asa de 22 milímetros, típica de un diver, y una latchula de 51 milímetros, que se ve paliado por la forma de las garras y la curvatura de las mismas, así como tenemos también 13,6 milímetros de anchura, que está bastante bien para un diver. Los acabados de la veja están bastante bien para un reloj de su precio, vemos que tiene un cepillado de bastante calidad en la parte superior, así como luego un biselado que ejerce transición hacia los laterales, que son unidos a espejo. En general, la caja me parece un fantástico trabajo de Orient y un ejercicio de maestría de cómo hacer que una caja grande como esta quede bien y se adapte a cualquier tipo de muñeca. Está muy bien trabajada y resulta muy cómoda, de lo mejorcito, como digo, en su gama de precio. Y para muestra, un botón. Aquí veis cómo queda en una muñeca 16,5 milímetros como la mía. Según especificaciones o números, debería quedar grandote, pero veis que queda bien. Queda contundente como un diver, pero no queda mal. No me sobresale el reloj por ningún lado y creo que dentro de su grandeza es bastante contenido. No es muy alto tampoco para ser un diver. Como digo, fantástico trabajo de Orient. Lo he llevado durante todas las vacaciones y es muy cómodo además. Y a todo el mundo que pudiera tener alguna duda sobre si le puede quedar grande el reloj o no, pues espero que este vídeo les sirva y les anime a ir a por él. Y que si no lo compras no sea por el tamaño de caja, porque si me viene bien a mí, pues prácticamente cualquier tipo de muñeca es un reloj que va a caber bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, el análisis de este relojazo. La verdad que es un reloj que se puede conseguir por debajo de 400 o incluso por debajo de 350 euros hoy día. Si rebuscan un poquito. Es imbatible, es un reloj que calidad-precio ahora mismo. No hay ningún diver en el mercado que te lo ofrezca. Se puede conseguir además en negro y con toques dorados. Este último me gusta mucho. Y la verdad es una pasada. Quizá podría competir en cuanto a calidad un pelín por debajo del Seiko Sumo. Aunque este último no lleva a Zafiro. Un nuevo sí. Pero el precio de los Sumo ahora mismo está bastante por encima. O sea que relación calidad-precio en Diver. Number one para mí. Os lo recomiendo sin ningún lugar a dudas. Y nada. Como lo he dicho, muchas gracias. Os animo a que me hagáis cualquier tipo de pregunta. Tanto aquí como en las redes sociales. Os animo a suscribiros también. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!